Y como decíamos, nos está visitando en vivo, como lo hacemos habitualmente viernes a viernes, el doctor Jorge Larrañaga. Jorge Washington Larrañaga, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti Guillermo por estar en esta punta política. Para mí es un gusto haber estado en tantas oportunidades con un periodista reconocido en el país. Así que muchas gracias porque nos permite comunicarnos con los habitantes de este gran departamento de Maldonado. Jorge Larrañaga, que hoy visitó, y ya vamos a hablar, varias zonas del departamento de Maldonado y lo conoce bien. 62 años. El 8 de agosto próximo va a cumplir 63 años. Nació en 1956. Es abogado del año 1981. 61, pero realizó una declaración negativa de ejercicio de la profesión en el año 1990 cuando asumió la intendencia de Paysandú. Exacto. Un departamento que usted gobernó hasta el año 2000. Exacto. 10 años intendente y 20 años senador de la República. Por lo tanto, tengo el honor de que todo cargo que he ocupado lo he hecho en función de la representación y de la voluntad de la gente. ¿Y por qué realizó esa declaración negativa de la profesión? Porque mi padre, que era un abogado con una enorme capacidad, me dijo una cosa que siempre me quedó grabado para toda la vida. Hay que intentar ser bueno en una cosa y no regular en dos. En un pueblo chico no se puede ser abogado e intendente porque es imposible no generar el rumor de la maledicencia pública de que el cargo de intendente te lleva casos de abogacía. Entonces, por lo tanto, hice declaración negativa de ejercicio profesional para dedicarme enteramente a la actividad política. Y bueno, es lo que he hecho en forma muy orgullosa porque muchas veces cuando la gente ataca a la política y a los políticos, yo reafirmo mi condición política porque tengo el orgullo de haber vivido 30 años en la actividad política y no tengo una tacha moral o ética que se me pueda señalar a mí en el ejercicio de la función pública. Y esto para mí es un deber ser, no hay ninguna virtud, pero es algo que hay que resaltarlo porque en tiempos de frivolización de la política, en tiempos de relativismo moral, hay que recordar que los partidos son sostenidos por hombres, por mujeres y los partidos son el sostén de la democracia y cuando no hay democracia hay dictadura y por lo tanto reivindico la política porque es un instrumento de servicio. Soy muchas veces antiguo en cuanto a señalar ser un servidor público, orgulloso servidor público porque lo que he hecho es trabajar. Tengo decenas de noches sin dormir en la búsqueda de soluciones o simplemente por preocupaciones de problemas, cuando era intendente, cuando he sido senador de la República, cuando estuve en la crisis del 2002, cuando tuvimos que estar en el Parlamento varios días encerrados para buscar, aprobar la solución a Chugarra y sacar el país del default. O el último año cuando hicimos un enorme esfuerzo para juntar las firmas, habiendo comenzado el 23 de mayo del año pasado y habiendo logrado el objetivo que tanto importaba porque es el acto de mayor resistencia a la delincuencia y a un gobierno que pudiendo evitarla no lo ha hecho. Ya vamos a profundizar en eso sin lugar a dudas. Pero Larrañaga fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional en una oportunidad y dos veces candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque usted mirá qué tiene que ver. Porque quiero resaltar sus cuatro hijos, que sé que como padre y como buen padre que es, lo llena de orgullo. Y usted me habla de una larga carrera política y le quiero preguntar, ahora que sus hijos son grandes y que tiene hijos recibidos, como lo tiene uno, ¿qué diferencia tiene hoy querer asumir una responsabilidad, como pretende usted ser el candidato único por el Partido Nacional a la presidencia de la República, con esos hijos que ya no solo lo acompañan y lo aplauden sin entender mucho las luces de la política, pero ahora le pueden hacer una crítica, le pueden hacer una recomendación, una ponderación o una observación? ¿Cómo ha cambiado en estos años, en este proceso de subida política, ahora teniendo a los seres más queridos ya no de niños sino de grandes? Por supuesto que hay diferencias, Guillermo, porque es inocultable que hice una parte de mi vida política con mis hijos chicos, he realizado otra parte de mi vida con mis hijos grandes y a veces uno siente que ha sacrificado mucho de la familia y de los hijos por andar peleando detrás de un sueño. Pero eso me llena de fuerzas porque además tengo uno de 10 años que me llena de alegría, que lo tapo de madrugada cuando llego. De su segundo matrimonio. Exactamente. Fautino que tiene 10 años, Jorge que tiene 30 y es abogado, Aparicio que es economista y tiene 26, Juan que es estudiante de abogacía, pero me dan una fuerza adicional. ¿Qué le comentan a usted? ¿Qué le dicen? Che papá, tal cosa, ¿por qué dijiste tal cosa? Me parece que esto está bien, me parece que aquello está mal. Y bueno, me retan, me hacen sugerencias, tenemos tertulias, tenemos muchas cosas de compinches, de cercanía, de un tiempo que uno pretende recuperar. Sí, el mayor ayuda en la actividad política, el otro trabaja muchísimo, los dos en la actividad privada. El más chico, bueno, es el que estudia, pero también tiene su tiempo parado en una mano. Increíblemente, el de 10 años, Fautino participa activamente, es youtuber, es apasionado de la arquitectura, le encanta el castillo de Piramiglio, el Palacio Salvo, el Palacio Barolo, la estación central. Es decir, es un jovencito con un alma ya mayor, que realmente me alegra mucho, cada uno tiene su fase, pero me motiva mucho para continuar un esfuerzo que me hace ser lo que yo me he reconocido a mí mismo ser, que es un combatiente. Un combatiente. ¿Y qué sintió cuando su primer hijo en algún momento le dijo, che papá, ¿por qué te dicen guapo? Nada, saben, porque yo se los he contado desde muy chico, cuando yo tenía 4 o 5 años, andaba en los Estú, en Paisandú, porque mi padre fundó el hipódromo San Feli de Paisandú, y entonces me dejaban en el hipódromo, y yo quedaba ahí con cuidadores de caballos, con peones, con jockeys, y dos por tres bandidiaba, y entonces me ponía, me ponía a hacer alguna macana, y dos por tres me ligaba un alpargatazo, y entonces me les ponía con 4 o 5 años en posiciones de pelea, y no le contaba a mi padre, porque si no tenía el cobro doble, entonces me decían, qué guapo, qué guapo, y bueno, y después quedó el seudónomo. Ahora, usted también ha tenido ahora, ya no de 5 años, poniendo en esa posición de combatiente para pegar una piña, un cachetazo, también ha tenido incidentes a nivel parlamentario, con, bueno, en el Senado de la República, y yo quiero realmente preguntarle... Pero nunca de irme a las manos, tuve discusiones, y me fue fuerte... pero usted lo caracteriza por ser un hombre de palabra dura. Bueno, sí, yo soy un defensor acalorado en la discusión política, muy duro e inflexible, siempre he procurado tener una condición, no rozar las personas, porque el olor de la gente es lo único que no se puede recauchutar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, y más allá de los epítetos y de los adjetivos a una gestión que critico, en este caso 15 años de gobierno del Frente Amplio, siempre he sido firme con las actitudes y las acciones, pero suave con las personalidades para no generar heridas que muchas veces inviabilizan lo que puede ser el relacionamiento humano, y eso me ha permitido ganar un respeto que pese a ser firme, creo ser una persona que es respetada y respeto. Doctora Arrañaga, ahora, ¿qué es lo que más le molesta en materia política? ¿Qué es lo que más le calienta, para decirlo claramente, en el ejercicio de la política, dentro y fuera del plenario de senadores? No, no. Uno es como una piedra que va dando vuelta y vuelta en la vida y va perdiendo las aristas más filosas. Y uno va superando esos enojos, pero lo que más molesta y lo que más duele muchas veces adentro de la política o afuera de la política, adentro del hemiciclo o afuera del hemiciclo del Parlamento Nacional, es el doble discurso y la traición. Es el desengaño que generan las personas que yo creo que después se traslucen a la opinión pública en términos generales y eso hace que la gente a veces tenga una visión distorsionada, una foto borrosa de lo que es la actividad política, porque a veces se confunde con que esos enfrentamientos que se dan en las discusiones parlamentarias, después uno los ve a muchos políticos en una suerte de risotada o de relacionamiento que muchas veces puede terminar siendo fingido. Le voy a pedir con total honestidad que me cite por ejemplo un caso que usted considera que hubo una traición o que hubo una hipocresía. No, no le voy a citar ningún caso porque no miro mi vida con un retrovisor, ojo retrovisor, soy un actor político que sé pedir disculpas, sé aceptarlas y recuerdo lo bueno y no lo malo. A mí me queda siempre en la perspectiva, en la retina ejemplos de gente de mi partido y de otros partidos que han sido notables como el caso de Alejandro Ayuvarri por ejemplo, de haber tenido relacionamientos con gente de mi propio partido, con gente del propio Frente Amplio. Entonces, ese tipo de cosas que pueden ser de enfrentamiento, me quedo con la política contra la dictadura, me quedo de la política contra la situación gravosa que vivió el país en el 2002 para sacar el país adelante, me quedo con la política de la conciliación cuando tuvimos los puentes cortados en el conflicto por Bonnia con respecto a la República Argentina, me quedo con las políticas en donde hubieron encuentros y no desencuentros. Me parece que eso es lo que fortalece a la política y no la debilita y si yo le citara ejemplos, seguramente puedo tener muchos de todos los partidos y no quiero entrar en esa ciénaga de la cual me parece que lo único que uno puede salir es salpicado. Bien, hablemos de temas más concretos hablando de encuentros y desencuentros. ¿Cómo define hoy la vida interna dentro de su colectividad del Partido Nacional? Bueno, creo que hay una disputa importante dentro del Partido Nacional. A mí me parece positivo más allá de las diferencias en las apreciaciones que se puedan dar. El partido tiene una diversidad de opciones aunque yo tengo el más absoluto convencimiento y lo digo respetuosamente por el resto no pretendo disminuir absolutamente a nadie que la definición de la interna del Partido Nacional va a ser entre el doctor Lacalle Pou y quien habla. Estoy convencido de eso porque soy un recorredor del país y porque si bien me he equivocado en muchas oportunidades pensando en la última que ganaba la elección y terminé perdiendo en otras instancias pensaba que perdía y terminé ganando como la primera vez cuando me tocó ser candidato único la única vez a la presidencia en el año 2004 obteniendo el porcentaje mayor de votos a favor de mi partido el 35% y luchando contra el mejor frente amplio y el mejor basque porque era un frente que nunca había ganado era un basque que no estaba herido por las promesas incumplidas que hoy no resisten su propia presidencia y bueno contra todo eso y pese a todo eso logramos el 35% el clima del partido es de disputa este y me parece que la diversidad mientras no se pase a determinados escenarios puede ser bueno más allá de que a veces algún pisotón o alguna patada termina siendo parte de la geografía humana y política que tiene que haber en un tablero en donde obviamente todos legítimamente aspiramos a ser el candidato único a la presidencia de la república por el partido nacional entonces ya que usted me dice y recalca que que esta interna dentro del partido nacional se va a decidir más allá de la diversidad con el doctor Lacalle Pou brevemente así repasamos los personajes que opinión tiene y que relación tiene con el doctor Lacalle Pou una buena relación como lo definiría él por ejemplo es un referente político luchador este preparado metodológicamente este muy disciplinado este y bueno yo no voy a hablar mal nunca de un compañero creemos que nosotros tenemos experiencia liderazgo proyecto planes respuestas una enorme capacidad de diálogo con todo el sistema político que seguramente en nuestra concepción puede también tener su valor pero bueno son las opciones que legítimamente están arriba de la mesa más allá de que por supuesto mi respeto para el intendente Antía un intendente que ha tenido una gran gestión al frente de la intendencia municipal de Maldonado y bueno y afilió la y Juan Sartori que bueno es de poco tiempo en el registro político Juan Sartori considera que ha de alguna forma afectado la vida interna o ha desorientado fundamentalmente al elector en esta irrupción que ha hecho de una persona que justamente comenzó su campaña política promoviendo ese eslogan ¿Quién es Juan Sartori? Usted es un hábil periodista pero yo tengo experiencia en este tipo de entrevistas y le voy a ser muy franco y muy respetuoso no voy a entrar en calificaciones hacia ninguno de los compañeros partidarios y del señor Sartori tampoco porque me lo he propuesto como un esquema de definición política y de trabajo político si lo hiciera lo que yo diga aquí en punta política va a terminar rebotando en todos los medios de comunicación y no quiero perfecto es válida su respuesta antes de preguntarle y entrar en el próximo bloque también por el actual oficialismo ¿no es así? el Frente Amplio el Partido Colorado y entrar de lleno en lo que son sus propuestas y este vivir sin miedo que va a plebiscitarse con la elección de octubre es decir el último minuto de octubre se va a plebiscitar esta ley sin miedo que ya vamos a este proyecto de reforma constitucional correctamente expresado ¿no es así? ahora usted recorrió Maldonado hoy ¿qué visión tiene sobre este Maldonado de hoy comparativamente con años anteriores y qué importancia le da en la escena no política pero si no social y económica a Maldonado? bueno yo creo que el departamento de Maldonado precisa una mayor respuesta del gobierno nacional sin duda en segundo lugar necesita devolverle desde el gobierno nacional los recursos económicos que Maldonado le aporta a las arcas del gobierno de la república en tercer lugar se tiene que ayudar también al gobierno departamental en la atención de la problemática social en función de la inmigración que muchas veces viene y entonces después no resiste la ecuación cama por sanatorio o aula en cuanto a cantidad de alumnos por escuela o liceo en lo que hace a la infraestructura creo que también hay que dar una respuesta mucho más fuerte más sólida en lo que pueda significar el tema de la seguridad pública obsérvese que la propia intendencia ha hecho enormes esfuerzos para llevar adelante todo el tema de las videocámaras pero eso no es suficiente porque es necesario un despliegue policial más fuerte a mí no me van a venir a correr por el lado de que estamos pretendiendo militarizar la seguridad pública cuando todos sabemos que en la franja costera hay más de 1500 funcionarios de prefectura nacional naval que integra las fuerzas armadas y cumple funciones de policía es decir hay que buscar también un desarrollo de la parte de infraestructura de vivienda y ayudar también a la ciudadanía del departamento no basta solamente aquellas políticas intuitivas tributarias y tarifarias para desplegar una mayor inversión en el plano de la industria de la construcción sino que también hay que buscar una política agresiva en abatimientos de aportes patronales a la seguridad social para acrecentar los metros cuadrados y entonces generar las perspectivas y las posibilidades de un departamento que además también hay que ayudar a potenciar en su desarrollo pecuario agropecuario comercial e industrial porque no es solamente la costa sino también la integralidad de un departamento que tiene una diversidad poblacional y productiva sumamente importante interesante doctor Larrañaga y amigos son las 22 horas y 26 minutos hacemos una pausa y volvemos con el doctor Jorge Larrañaga en esta punta política